hola a todos nuestros amigos y suscriptores de canal nicaragua hoy les traemos una excelente información de qué aerolíneas están viajando a nicaragua vamos a comenzar que lo que es el 2021 hay varias opciones para viajar y salir de nicaragua a otro destino recientemente se publicó la noticia de que avianca había suspendido 25 rutas internacionales pero de esas rutas no sale reflejada managua ok dentro de las aerolíneas que están viajando a lo que es el aeropuerto internacional a gustos es andino de managua esta copa airlines lo que avianca lo que ister airline y dos o tres vuelos charter más que vienen de toronto canadá y lo que es el área de houston ok son cinco aeronaves que están ofreciendo vuelos tanto comerciales como vuelos charter ahora si ustedes se preguntan cuál es la diferencia entre el vuelo charter y el vuelo comercial el vuelo charter tiene un costo o solo tal vez se ofrece de ida el costo puede ser superior al precio del vuelo comercial ahora el vuelo charter solo se puede realizar en las fechas específicas porque la aeronave ya tiene designado el día y la hora que va a arribar al aeropuerto mientras que si usted compra un vuelo comercial en copa o lo que avianca de igual forma si desea cambiar el boleto lo puede hacer a través de su agente de viaje del call center de la aerolínea o en la página web de las mismas empresas como copa y avianca luego de esto está llegando lo que son tres vuelos semanales de copa airlines dos desde panamá y uno directo de miami y un vuelo semanal de la compañía y hasta airline que viene miami managua ida y regreso ese es el vuelo charter también están viniendo o llegando vuelos especiales como lo que es la aerolínea que viaja de toronto a managua no tal vez todas las semanas pero si ya hemos visto cada mes que están arribando dos vuelos de canadá lo que avianca sigue ofreciendo boletos y siguen llegando los aviones les comento que hemos visto vuelos de salvadora managua y de miami a managua así que esperamos ustedes las personas que nos han estado preguntando cuántas aerolíneas o qué aerolíneas están volando a nicaragua les hayamos contestado sus dudas sus preguntas copa airlines está ya de regreso reanudó su vuelo ofrece tres vuelos semanales y lo que avianca airlines ofrece hasta tres vuelos por día 44 veces a la semana viene avianca así que es la que más está ofreciendo vuelos entre managua miami el salvador y tienen un vuelo semanal a panamá según miramos en su página de itinerario luego de esto está la compañía y aster airlines que ofrece un vuelo entre miami y managua semanal entonces hay bastantes opciones para viajar entre nicaragua miami panamá el salvador y conexiones les invito a suscribirse al canal nicaragua activar las campanitas las notificaciones y sobre todo también dejarnos sus comentarios y compartir el vídeo hasta la próxima